Un par de jóvenes crecieron juntos en una isla desierta. Con el tiempo descubrieron el amor natural y verdadero. Tuvieron un hijo y fueron felices, pero un accidente los llevó mar adentro. Los chicos murieron, pero milagrosamente su hijo sobrevivió y fue rescatado. Esta es la historia de ese bebé. Hoy veremos el regreso a la laguna azul, como siempre de principio a fin. Unos marineros encuentran un bote a la deriva. Adentro están los cadáveres de dos jóvenes. De repente aparece un bebé con vida. El pequeño llora, pero una mujer del barco lo consuela. Es la señora Hargreeves y tiene una hija de la misma edad del pequeño. El doctor del barco informa al capitán sobre una gran tragedia. Hay una epidemia de cólera entre los marineros. El capitán entra en pánico. La enfermedad los alcanzará a todos si se quedan en el barco, pero al menos pueden salvar a la mujer y a los niños. El capitán los envía en un bote junto a un marinero. Si tienen suerte, podrán llegar al lugar de donde vino el niño. El plan funciona, pero no encuentran tierra. Pasan varios días. El agua se está terminando. Los niños lloran y el marinero pierde la paciencia. Él quiere eliminar a los niños para que el agua dure más. Finalmente se pone violento, pero la mujer se defiende. Ahora solo son tres. Ocurre un milagro y aparece la isla de la laguna azul. El lugar es impresionante. Hay alimento y agua abundante, pero están en una zona peligrosa, así que exploran la isla. De repente llegan a una playa. En ella encuentran una cabaña. Es la misma de los chicos de la primera historia. El pequeño niño entra a la cabaña. Él la reconoce. Ahí vivió con sus padres. Llora desconsolado buscando a su madre, pero no hay respuesta. La señora Hargreeves lo consuela. Desde ahora yo seré tu madre. Ella no sabe su nombre, así que lo nombra como Richard y vivirá junto a ella y la pequeña Lily. La cabaña le sirve de refugio, pero de repente la mujer ve unos botes a lo lejos. Parecen ser salvajes de la isla. Se oculta con los niños y por suerte no los descubren. Pasan los días y la mujer se da cuenta de que solo aparecen en las noches de luna llena. Desde ahora se esconderán esos días y queda prohibido ir a la zona norte de la isla. Pasan los años y los niños crecen. Aprenden a cazar y comparten todo. Los niños hacen preguntas y la mujer trata de explicarles el matrimonio. Les dice que hay diferencias entre el hombre y la mujer y también les dice cómo se hacen los bebés. Los niños son curiosos, pero tampoco les interesa tanto el tema. Una tarde llega una tormenta. Es tan fuerte que hace un agujero en la casa. La mujer intenta repararlo, pero para lograrlo debe soportar mucho tiempo bajo la lluvia. Esto la enferma. Sin medicamentos ni atención médica, su salud no mejora. Los niños rezan para ayudarla, pero no hay mucho que hacer. Días después, la mujer dice que sus pulmones ya no están funcionando. Le advierte a los niños que quizás tenga que irse, así que deben prepararse para entonces. Van a una colina cercana a la casa y reciben instrucciones. Este es mi lugar especial. Es tranquilo y puedo ver la casa. Cabe en una tumba aquí y tallen en la piedra. Aquí yace Sarah Hargreeves, esposa de William, madre de Lily y de Richard. Los niños rompen en llanto. Nunca esperaron ver algo así. Lo inevitable ocurre. Los niños se quedan sin su madre, pero cumplen su último deseo. Colocan la lápida que les pidió. Desde ahora la vida será muy dura. Pasan los años y ambos han crecido. Richard habla con Lily sobre cómo celebrar las Pascuas. Todos los años colorean huevos a ver quién encuentra más. Lily ya no quiere hacerlo, pero Richard le dice que a mamá eso le gustaba. Esto la convence y comienza en la búsqueda. Lily encuentra nueve huevos. Richard encontró más, pero prefiere esconderlos para así dejarla ganar. Él es un buen muchacho. Como premio recoge una gran ostra para Lily. En ella encuentra una perla. Lily la recibe con gusto. Sin darse cuenta, Richard la observa diferente. Ahora que es grande, empieza a verla como una mujer. Lily se coloca la perla en su cabello y la cuida con mucho cariño. Una mañana, Richard está en el arrecife. Insulta a un tiburón que lo está acechando. ¿Crees que puedes andar por aquí y comerte todo lo que quieras? Soy más veloz que tú y te lo demostraré. Hace una carrera con el animal y lo vence. Él no sabe por qué, pero le gusta pelear con el tiburón. Tiene sentido si recordamos que sus padres murieron por culpa de un tiburón en ese mismo lugar. Un día, Lily despierta manchada de sangre. Esto se lo advirtió su madre. Ella dijo que cuando ocurriera, Lily se volvería mujer. Corre hacia la laguna para lavarse y Richard la sigue. Lily está contenta porque ahora es una mujer. Al día siguiente, Lily despierta a Richard para que le ayude a mover su cama. Richard está incómodo porque despertó con una erección. Lily se sorprende y quiere mirar, pero él se enoja. Lily va hacia la tumba de su madre y le pide consejo. Todo está cambiando y las cosas ya no son como cuando eran niños. Richard la espía y esto la molesta. Tienen una discusión. Estoy cansado de que me digas qué hacer. Iré al norte de la isla. Lily le dice que no puede ir. Es una regla de su madre. Además, hoy hay luna llena, pero Richard no hace caso. Cuando se adentra al bosque, encuentra una piedra de sacrificios y llegan un montón de salvajes al lugar. Son nativos de la isla. Richard se asusta y se cubre con lodo para camuflarse. Por accidente se topa con un salvaje de frente. En un principio, Richard pretende atacarlo, pero luego intenta ser amable y esto funciona. Al ver esto, el nativo prefiere dejarlo tranquilo. Cuando regresa a la playa, Lily lo recibe angustiada. Pensé que nunca volvería a verte. Richard también está feliz de verla otra vez. Por fin comprenden el cariño que se tienen uno al otro. Ambos se besan y Richard le pide matrimonio a Lily. Su madre les explicó cómo funciona, así que Richard toma un anillo improvisado y juntos se casan en la playa. Ahora vivirán como marido y mujer. Pasan los días y todo es mejor que nunca. Pero un día ven un barco a lo lejos. De él desciende un bote con marineros. El capitán se presenta con los muchachos. Les pide permiso para desembarcar. Él es un buen hombre. Incluso les presenta a su hija, Sylvia. Ella se muestra muy interesada en conocer a los muchachos. En la noche, los chicos comparten una cena con sus invitados. Solo están el capitán, su hija y el señor Quinlan, un marinero algo salvaje. Él se muestra atraído por Lily, pero está aún más interesado en la perla que lleva en su cabeza. El capitán les regala algo de ropa para que se vistan. La hija del capitán se muestra atraída por Richard. Ella sabe que es el esposo de Lily, pero eso no le parece importante. Una noche, Sylvia quiere enseñarles a bailar. Se acerca demasiado a Richard y esto pone celosa a Lily. La relación de ambos se pone complicada. Ellos nunca fueron contaminados por el mundo exterior. Los celos y la envidia comienzan a atacarlos. Richard le prometió a Sylvia que la llevaría a pescar. Lily se siente mal por esto y huye hacia la laguna. Mientras se baña, el marinero Quinlan la observa en secreto. Cuando sale del agua, él decide atacarla. Pero antes de cualquier cosa, le interesa algo más importante. La perla. ¿Dónde está la perla? Mientras tanto, Richard está con Sylvia en el bote. Ella quiere tener a Richard. Le dice que su matrimonio con Lily no cuenta. Olvídate de ella. Debes escuchar a tu corazón. Ante esto, Richard le responde. Ella es mi corazón. Richard se baja del bote y corre hacia Lily. Ella está con el marinero en la cabaña. Quinlan tiene la perla y quiere abusar de Lily. Por suerte, Richard aparece. Tienen una pelea, pero Quinlan lleva un rifle. Le dispara pero solo logra rozarle el brazo. Richard grita por el dolor. Jamás había sentido algo igual. Richard le quita el arma a Quinlan e intenta usarla, pero no sabe cómo, así que fracasa. Siguen forcejeando, pero entonces llega el capitán del barco. Quinlan, detente, lo que haces es un motín. Un marinero intenta sujetarlo, pero Quinlan lo golpea. Richard aprovecha para echarse a correr y Quinlan lo persigue. El muchacho va hacia el arrecife. Él conoce el lugar, así que tiene ventaja. Al marinero le cuesta correr. Richard se lanza al agua para atraer al tiburón de la zona, con el cual ya ha peleado antes. Pero cuando está cerca, se sube a una roca para evitar el peligro. Quinlan no tiene tanta suerte. El plan funciona y el tiburón alcanza al marinero, terminando con su vida. De vuelta en la playa, Richard habla con Lily. El capitán pretende zarpar al amanecer. Los chicos también podrían irse, pero después de lo ocurrido, ya no desean salir de la isla. Lily sorprende a Richard con una gran noticia. Está embarazada. No quiero que mi bebé nazca en la civilización. Quiero que nazca aquí, donde no hay odio, ni maldad, ni rencor. Richard le dice que tiene razón. Nos quedaremos solo los tres. Te amo, Lily. El barco finalmente se va. Richard y Lily se quedan en la isla, esperando a su hijo. Y cuando este llega, viven juntos los tres. Richard cumple el sueño que tuvieron sus padres. Vivir en este paraíso lejos de todo. Un lugar que no conoce el odio de la civilización. Un sitio cerca de la Laguna Azul. Y fin. Esta fue la historia de la Laguna Azul parte 2. Espero te haya gustado la película. Recuerda que me ayudarías mucho dejándome un like. Esto me permitirá traerte más historias. Nos vemos en otro resumen. Como siempre, de principio a fin. ¡Gracias!